Esta señora botó toda la ropa de su hija Y esa señora está botando la ropa, ¿por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? Botando la ropa de mi hija ¿Pero por qué la bota? Porque ella se ha botado muy mal conmigo ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? Estamos muy asustadas y volvimos a encontrar el muñeco que habla Así que le dije a mi tía para irnos a esconder Al parecer el muñeco nos quiere llevar ¿Tú crees que es el duende? La bruja que cazaba sus alimentos Prima, ¿te diste cuenta que esa bruja está intentando cazar comida? Uy, sí, prima, vámonos porque no puede comer Así que fuimos corriendo a escondernos Y de pronto nos dimos cuenta que la bruja gritaba porque tenía mucha hambre ¿Tú crees que la bruja nos comerá? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Lai, si te gustaría que grabe el tindín más de cerca El duende la embarazó Papá, mire, esa chica está pidiendo con el duende Vamos a ayudarla porque después el duende se la vaya a llevar Sí, 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 sí Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsable de mi bebé ¿Tú crees que el duende es el papá? La casa de Piolín ¿Se dieron cuenta que ahí está la casa de Piolín? Mi tía se sorprendió bastante y tenía mucho miedo ¿Quién se atreve a ir? Yo no, yo tengo miedo Anda tú Ya está bien, yo voy, pero con mucho miedo ¿Tú crees que mi prima podría atrapar a Piolín? El duende atrapó a este chico Tía, vio al duende que atrapó a ese chico Hola chico, ¿qué te pasa? Es que me acabó de atrapar el duende Ayúdame ¿Tú crees que el duende atrapará a la señora? La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle que había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? Atraparon al duende A esa señora le pasa algo Parece que atrapó a un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? Encontramos la casa de Barbie Tía, mire que esa es la casa de la Barbie 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 Baja para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Barbie? Esta niña le dio comida al duende Papá, la niña le trajo comida al duende Parece que el duende es su papá Así que la niña le traía comida todos los días ¿Tú crees que el duende será su papá? La cueva del duende Tía, mire, hay un hueco ahí Y salió un duende Así que ese chico se acercó con su tía Y de pronto sintió que algo le jaló dentro de ese hueco ¿Tú crees que es el duende que está dentro de ese hueco? ¡Que ando! 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 ¡